Las teorías más creíbles y las más increíbles sobre Disney y Pixar. Te invito a descubrir las relaciones familiares de las protagonistas de Frozen y Rapunzel, la de Bella con Jane de Tarzan o el oscuro pasado de la madre de Andy de Toy Story. Frozen ha sido una película que muchos padres, ante la insistencia de sus hijos, han visto hasta la saciedad, lo mismo que los niños llevan haciendo durante años con las películas de Disney. De ahí que no sean pocos los que son capaces de ver una serie de pequeños detalles que hacen ver que tanto las de la fábrica de sueños como la de Pixar tienen entre ellas puntos en común que dan lugar a algunas teorías de las más disparatadas, aunque otras puede que no lo sean tanto. Rapunzel va a la coronación de Elsa en Frozen. Muchos niños lo vieron perfectamente, aunque dure un instante, Rapunzel y su esposo acuden a la ceremonia de coronación de Elsa en la película Frozen. En la imagen de apenas un par de segundos se puede ver de espaldas a Eugenio y Rapunzel, ya con el cabello corto y castaño del final de Enredados. Algunos fans consideran, además, que el rey de Adandela, padre de Elsa y Anna, era el hermano de la madre de Rapunzel, lo que según ellos explica que las hijas de esa familia con el cabello rubio tengan más posibilidad de poseer poderes especiales. También daría sentido al hecho de que los padres de Elsa decidieran esconder los poderes de su hija al mundo, ya que saben que, años antes, Rapunzel había sido raptada por esa misma razón. Los reyes de Frozen iban a la boda de Rapunzel. No se acaban ahí las conexiones de Frozen enredados, sino que muchos fanáticos de la película de Disney consideran que los padres de Elsa y Anna en Frozen se dirigían a la boda de Rapunzel, ya que el accidente marítimo sucede tres años antes de la coronación de Elsa. El barco se hunde en el lugar donde vive Ariel, de la Sirenita. Pero es que, además, hay quienes consideran que el lugar donde se hunde el barco es precisamente el lugar donde vive años después Ariel, de la Sirenita. Se basan en la forma del buque, pero también en la geografía. Según la teoría, el nombre del lugar donde sucede Frozen, Ardela, es la ciudad de Ardela, al suroeste de la capital de Noruega. En su parte, la Sirenita sucede muy cerca, supuestamente en Dinamarca, de donde era el autor de la historia, Hans Christian Andersen, y ellos se estarían dirigiendo a Alemania, donde vive Rapunzel. Pero quizás, los padres naufragan en una isla, y tienen un hijo llamado Tarzán. Aunque geográficamente ya no se muestran tantas coincidencias, muchos sí consideran que los padres de Elsa y Anna de Frozen, en realidad, sobrevivieron al naufragio, habrían acabado en una isla, y allí habrían tenido un hijo, aunque morirían devorados por un leopardo. Este niño lo conoceríamos con el nombre de Tarzán, que acabaría viviendo como un salvaje entre los animales de la costa africana. Los críticos de esta teoría se refieren a la geografía, que de todas formas en Disney, puede ser bastante variable, pero también el hecho de que el barco de los padres de Tarzán había sido pasto de las llamas y no de olas gigantes. Además, los padres de Elsa y Anna se habían ausentado dos semanas, un tiempo que no es suficiente para tener un bebé. Jane de Tarzán es descendiente de Bella. Hay fans que consideran que Jane de Tarzán es nieta de Bella, la protagonista de La Bella y la Bestia, o uno de sus hijos se habían mudado de Francia a Gran Bretaña, y allí habría nacido Jane. Hay varias pistas que apuntarían a una relación. Jane tiene un vestido amarillo, que pudo haber sido una modificación del famoso vestido con el que Bella acude al baile de gala en el castillo. Y además, la exploradora de Tarzán llevaba consigo un juego de té exactamente igual al que cobraba vida en La Bella y la Bestia, y que habría heredado de sus padres. Puede que ser descendiente de Bella y de Bestia explique, al mismo tiempo, la atracción que siente la joven Jane por un hombre con tal pulsión animal. ¿Quién es la madre de Andy de Toy Story? Un objeto heredado también podría haber sido la pista que llevó a muchos fans a considerar que habían descubierto el origen de la madre de Andy de Toy Story. A la madre del protagonista humano de la saga de Pixar, solo la conocemos por su apellido, Miss Davis, nunca por su nombre. Así que muchos se preguntaron, ¿y si la señora Davis se llama Emily? En este caso, podría confirmarse que sería la antigua propietaria de Jesse, la muñeca vaquera que pasa a pertenecer a Andy desde la segunda película. La pista inicial vino por el sobrenombre de Andy, porque, al mirarlo detenidamente, podemos comprobar que no tiene nada que ver con el de su juguete preferido, Woody. Y además, en Toy Story 2, cuando la vaquera Jesse narra su triste historia, podemos ver en la habitación de su antiguo dueño que la abandonó, un sombrero calcado al que años después lleva a Andy todo el rato. Así que podríamos estar hablando de que la madre de Andy es Emily Davis, dueña de Jessica, cuando creció y dejó de estar interesada por los juguetes, la abandonó en una caja que dejó a los pies de un árbol. ¿Y su padre? Muchos consideraban que el padre de Andy, Mr. Davis, había muerto, porque no está presente en ningún momento de la película. Pero varios analistas de todos los detalles de las películas de Pixar creen que esto no es así, sino que en realidad Mr. Davis había abandonado a su familia. La primera pista viene de los cuadros colgados en la pared en Toy Story, y es que si Mr. Davis hubiera muerto, lo que se esperaría es que sus fotografías siguieran en algún lugar de la casa. Sin embargo, en ninguna de las fotografías de la pared de la escalera, donde los estadounidenses suelen colgar sus retratos de familia, aparece el protagonista de Andy. No podría ser que hubiera muerto hace mucho tiempo y se hubieran olvidado, porque la hija pequeña, Molly, es solo un bebé cuando comienza la saga fílmica, así que tuvo que ser una separación inoamigable bastante reciente. Otro detalle, en la primera película de Toy Story, la familia se muda a una casa bastante grande, a otra visiblemente más pequeña, lo que hace ver que, tras la separación y la falta de uno de los ingresos en el hogar, la madre de Andy está teniendo problemas económicos. La traumática explicación explicaría en este caso, por qué Andy se vuelca tanto con sus juguetes, los que le ayudan a abstraerse del dramático mundo real. El padre que abandona a sus hijos no era un tema muy tratado en una película de animación, pero en App, Pixar regresa con esa idea, ya que el padre de Russell también se había ido del hogar. Todas las películas de Pixar están en el mismo universo, esto era lo que se pensaba desde el principio, pero el lanzamiento de Cars, parecía echar por tierra esta teoría unificadora, hasta que John Negroni volvió a darle coherencia a todo en esta loca, o quizás no tanta, cronología de los hechos. Según él, al principio estaría Brave, en la época medieval, donde la magia del resplandor azul descubierto por Mérida, hace que los animales y los objetos puedan tener algunas cualidades humanas. Después, llegan los increíbles en los años 50, y el supervillano Síndrome crea máquinas que pueden pensar por sí mismas. Luego, vienen las dos primeras entregas de Toy Story en los 90, donde podemos comprobar los primeros signos de vida en juguetes, posiblemente fruto de algún experimento tecnológico, y que necesitan de los seres humanos para existir. También los animales comienzan a tener pensamientos racionales, ya en el siglo XXI, como las ratas de Ratatouille, o los peces en Buscando a Nemo, pero no las gaviotas por ejemplo. Y, en esta última película, se puede comprobar, ya la gran contaminación provocada por los seres humanos. A continuación, sucede Toy Story 3, 10 años después de la segunda parte, donde algunos juguetes, comienzan a pensar, en organizarse en contra de los humanos. Up, sigue la gran saga, y en ella Carl, tiene que mudarse, por la expansión de la gran compañía, B&L, responsable de la contaminación. Además, esta misma empresa, hace una serie de experimentos, con animales y máquinas, que llevarían llevando, a un enfrentamiento final, entre dispositivos y humanos. De forma que, al final, no quedan animales, sino solo máquinas. Esto, nos lleva a Cars, y a partir, del año 2100, donde nos muestra la vida, de estos nuevos artilugios inteligentes. El planeta, por lo tanto, solo con máquinas y contaminación, y con las atroces consecuencias, de las plantas, que bien él, había estado desarrollando, desde los años 50, acabaría siendo inhabilitable, para los humanos, y a partir del año 2800, podemos ver las consecuencias, en Guali. Al final, el simpático droide, logra salvar a la humanidad, y volver a convertir la tierra, en un lugar habitable, tras lograr que se desarrolle, una pequeña planta. Unos 90 años después, y se convierte en la morada, de los insectos protagonistas, de bichos, donde los insectos, han desarrollado habilidades, inteligentes, y modos de vida, semejantes a humanos. Alrededor del año 4500, los animales, han cambiado, como consecuencia, de la radiación, causada por VNL, y han evolucionado, hasta ser monstruos, protagonistas, de Monster University, primero, y de Monster Sing, después. La entrañable Boo, es la bruja de Brave. Aquí, ya entramos, en terreno, más pantanoso, porque quizás, para muchos, se trata de la teoría, más increíble. ¿En qué se basa? En primer lugar, en la habilidad de la bruja, de teletransportarse al pasado, por una puerta, algo semejante, al sistema de transporte, en Monster Sing. Pero también, en un misterioso adorno, que tiene la anciana, en lo que parece ser, un dibujo tallado, en madera de Sally, el monstruo, al que tanto quería la niña. Lo que habría que saber, es cómo, al final, pudo dar con el secreto, del transporte a través de puertas, y cómo hizo para desplazarse, hasta el pasado. Aladdin sucede, en un futuro post apocalíptico. Muchos fans, se basan, para decir esto, en el hecho de que, cuando Genio, sale de la lámpara maravillosa, después de 10 mil años, encerrado. Lo que quiere decir, que es imposible, que pudiera haber conocido, ciertos hechos, y ciertas referencias culturales, a las que hace mención, al ser mágico. De esta forma, Aladdin también logra, como pronto, en el año 10 mil 300, después de Cristo, donde la civilización, solo permaneció, en un páramo, en el que sobrevivió, una parte de la cultura árabe. ¿Qué te han parecido, estas teorías? Interesantes, ¿no es así? Gracias por ver el video, si te ha gustado, no olvides darle pulgar arriba, y suscribirte al canal, para mantenerte al tanto, de más contenido, como este.